Música Tenemos que ir trabajando muy firme porque tenemos un mercado internacional demandante de canas por supuesto han bajado los valores, nosotros este año suponemos que vamos a superar el récord de exportaciones que tuvimos el año pasado, pero bueno, los valores no son los mismos han decaído entre un 20 y un 30% promedio, bueno, después vienen los especialistas que explicarán con más los detalles, pero bueno, más allá de eso es importante que Argentina esté entre los 10 primeros exportadores del mundo y volvimos a poner a la Argentina ganadera en el lugar que se merece en el mundo Eso también va complementado con la importancia que tiene el mercado interno Usted lo sabe perfectamente ahí lo que, bueno, los precios que tiene en el mercado interno en Patagonia, en Patagonia, sur de la barrera, indudablemente que se sabe lo valioso que es y lo importantísimo que mantiene este mercado interno que a pesar de las crisis económicas a pesar de la pandemia, a pesar del avance de otras alternativas, a pesar de campañas por ahí no muy felices a favor de la carne, todavía mantenemos la tremenda cultura carnicera mantenemos entre los 50 y 52 kilos per cápita y la verdad es que es récord de todos los récords, ¿no?